La Comunidad de la Comunidad y los 2, 4, 3, 4, 3, 4 ¡Y arranca! Vienen haciendo carrera Viene Mundo de la Policía Viene la patrona por el derecho El cierre por parte de Mundo de la Policía Ahí tenemos esta carrera finalizando ¡Y arranca! Vienen haciendo carrera Viene Mundo de la Policía Viene la patrona por el derecho El cierre por parte de Mundo de la Policía Ahí tenemos esta carrera en el centro ¡Y en un momento más! ¡Gracias!